Fue un punto, una jornada no de los mejores, al menos la que venía trayendo. Y fue una jornada difícil que empezó bien, ganando la serie, pero se complicó en la final, ya quedé por afuera y me agarró el borde, ya quedé último, se complicó. Volviste, recuperaste un poco, pero al final tuviste algún toque ahí con Coletti, ¿qué pasó? ¿Alguna intervista? No, venía recuperando bien y me tiré por adentro, y no sé, parece que Omar no me dio y hoy se cerró. Y nada, y me metí más casi y le pegé al borde, y después me desacomodé la otra, no volqué, pero bueno, esto va así. Esta manila está bastante bien, no sé, el auto funciona bien, ¿qué expectativa de aquí en adelante? ¿Cuál es la estrategia para cumplir el campeonato? Sí, la estrategia es seguir sumando, si se puede, no se gana, si no, sumar todo. ¿Dónde estás con un poco más de calma la próxima fecha? Sí, vamos tranquilito, porque, bueno, por salir medio loco, intentar recuperar el pasado. ¿Algún agradecimiento? Bueno, déjame agradecer a todos, a mi esponso, que están siempre, a mi hijo, que es una banda muy grande, y a mi familia, que siempre está ahí, siempre me apoyan. Gracias.